Alcalá Día Días En cuatro minutos nos hemos plantado en las 11 de la mañana. En esta sintonía hoy les hablamos de asuntos de actualidad sin ningún tipo de dudas en Alcalá de Guadaira. Y la actualidad evidentemente pasa porque se acerca un día especialmente importante para la familia salesiana porque se celebra, se va a celebrar, se va a disfrutar del 50 aniversario de la hermandad, de la imagen, del rosario que en estos días se está viviendo pues unos momentos especialmente bonitos. Para todos los hermanos desde luego y también para la propia hermandad en su conjunto. Hoy tenemos con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira al hermano mayor de la hermandad, Manuel Vicente Gómez, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Queremos profundizar, queremos conocer más detalles de esta salida extraordinaria y de cómo se viven estos momentos, estos días previos a esa salida en el seno de la propia hermandad. Don Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo está la familia salesiana? ¿Cómo está esa hermandad? ¿Cómo se están viviendo estos últimos días antes de ese próximo sábado que seguro, seguro va a ser glorioso? Estamos viviendo unos momentos muy alegres, una verdadera fiesta dentro de la fe y teniendo en cuenta que ha sido todo un año una agenda muy completa, tanto de formación como de actos culturales que en la hermandad hemos tenido por el evento del 50 aniversario. A usted le ha tocado celebrar este 50 aniversario del 50 aniversario de la hermandad, pero si echa un poco la vista atrás, usted que es de toda la vida, de la hermandad, que ha conocido otros hermanos mayores. ¿Cómo han sido los 50 años de la hermandad salesiana en Alcalá de Guadaira? Pues una hermandad que con 50 años podemos decir que es joven. Unos inicios muy en torno al espíritu de Don Bosco, porque fue pensado una hermandad de penitencia dentro del seno de los padres salesianos y antiguos alumnos. A lo largo de los años esta hermandad siempre ha tenido su identidad, el trabajo, el estar rodeado de la juventud y a lo largo de estos años ha ido creciendo afortunadamente. Se han pasado por momentos difíciles y ahora mismo yo no me canso de decirlo, soy un hermano mayor afortunado como tú bien has dicho. He tenido la suerte de poder decir el notario como hermano mayor de nuestros 50 años. Ajá. La hermandad, usted hablaba del crecimiento de una hermandad. Para aquellos que, por ejemplo, escuchan la radio en esta mañana y que a lo mejor no están cerca de ninguna hermandad, los que estamos más o menos cerca podemos conocer un poco cuál es el crecimiento. Pero para aquellos que no lo... ¿Cómo crece una hermandad? Una hermandad crece a base de trabajo diario. Las hermandades estamos definidas como una asociación de laicos dentro de la iglesia y es el día a día. Los hermanos mayores, designados por las hermandades, por los hermanos, crean su equipo y este equipo intenta engrandecer dentro de la fe todo lo concerniente a la cultura, a tener, a estar rodeado, la palabra lo dice hermandad, a estar rodeado entre hermanos. Cada año se va trabajando. La sociedad también fluye mucho en el crecimiento de una hermandad. No es lo mismo unos momentos propicios sociales que una transición. Hay unos altibajos, pero lo suficiente como para los que estamos, personas comprometidas, creemos que el trabajo día a día es lo que engrandece a las hermandades. Cuando surgen las problemáticas, que es lógico, entre humanos en la Junta de Gobierno, yo recalco mucho que la hermandad es del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Son tantas cosas las que se hacen durante todo el año, todos los años, hermano mayor? La verdad es que las hermandades somos... Porque muchas veces mucha gente puede pensar, ¿no? Es que se sale a la calle el Domingo de Ramos, en este caso, se pasea por las calles de Alcalá, ¿y después qué? ¿Qué más hay detrás de cada una de las diferentes hermandades? La verdad es que las hermandades somos un grupo, un mundo muy desconocido. Y cuando surge este tema, siempre me acuerdo de nuestro cardenal, Fray Carlos Amigo, que decía que ya va siendo hora, en el mundo de las hermandades, que la mano izquierda o la mano derecha sepa lo que hace la otra mano. Con esto es lo que quiso decir nuestro cardenal, que nosotros tenemos una imagen de música, de banda, vamos a llamarlo también cultural, porque la suerte que tenemos en nuestra bendita tierra de echar a la calle esas tallas, esas obras de orfebrería, y que sea gratis cuando hoy día en cualquier evento cultural hay que pagar, pues somos una tierra afortunada. Y por otro lado, desde el punto de vista espiritual, somos cuando en la sociedad pedimos a lo mejor el 7 o el 7,5% a la caridad, que no nos gusta tampoco llamarle obra social, porque nosotros lo que tenemos en el mundo de las hermandades y la caridad, pues las hermandades, la que menos, ¿eh? Y eso está documentado porque los cabildos, que es donde todos los hermanos se informan de los estados de cuenta, las hermandades, la que menos está hoy día en un 30 y 35% de bolsa de caridad, ¿eh? Es una cantidad importante dentro del propio presupuesto de las propias hermandades, que además, de una manera u otra, pues intentan estar cercano de los propios hermanos y de los no hermanos, que también evidentemente están atendiendo a través de las diferentes diputaciones de caridad o de la bolsa de caridad o de las propias hermandades en su conjunto, que cada vez está, pues cada vez no, siempre lo ha estado, pero evidentemente, como bien decía anteriormente, en tiempos difíciles, complicados, como los que estamos viviendo, pues cuando hay que aunar esfuerzos para precisamente ayudar un poco más si cabe, ¿no? Volviendo, hermano mayor, a los actos con motivo del cincuentenario de esta hermandad. Salida extraordinaria el próximo sábado por las calles de Alcalá de Guadaira. Háblenos un poco porque la relación de actividades, de actos, de momentos que se van a vivir esa misma tarde, pues es mucho más de la propia salida de la imagen bendita de la Virgen del Rosario, ¿no? La verdad que la salida extraordinaria es el broche a todo un año de trabajo. Hemos tenido, como antes dije, desde un foro, exposición en nuestro museo de la ciudad, hemos tenido unos cursos de formación, pero este sábado ya es un día distinto. Yo lo he estado definiendo como exteriorizar nuestra fe en la calle dentro de una fiesta como miembros que somos de la iglesia dentro de la fe. Nosotros el sábado podemos decir, aquí hemos rememorado, porque en realidad ha sido un año de acción de gracia por aquellos que han hecho posible que esta hermandad cumpla 50 años. El sábado, desde las 9 de la mañana, va a estar abierta nuestra capilla de los padres salesianos y a las 6 y media de la tarde, pues saldrá, saldremos, que podría decir, dos tipos de cofradías distintas. La cofradía es única, la viene de Rosario en su palio, pero yo distinguiría lo que es de la salida de nuestra capilla hasta la residencia de nuestros abuelos en la Milagrosa, de las sillas de la Caridad, vamos a hacer un rosario. Y una vez llegado allí, pues entonces ya se incorpora una banda municipal, porque de la capilla a la residencia de la Milagrosa iremos acompañados por la Escolanía de los Salesianos de la Trinidad, en un grupo de 70 niños, voces blancas, preciosas, dulces, que van a amenizar lo que es nuestro rosario. Y una vez de la Milagrosa, en la calle Nuestra Señora del Águila, volvemos hacia nuestra capilla, con llago la banda tradicional del Domingo de Ramos de la Puebla del Río. Se va también a, como nos comentaba, en la Plaza del Barrero, donde se va a bendecir también un azulejo conmemorativo de este cincuentenario. Exacto, porque en el Barrero, y volvemos a esta cifra bonita, que es 50, hace 50 años, en 1965, en octubre, pues en el Barrero tuvimos la afortunada inicio de la hermandad con la bendición de nuestra titulada Madre Santísima del Rosario. Entonces, volvemos a respetar nuestras tradiciones, hace una acción de gracia, y a través de un azulejo representativo que inauguraremos, entonces, conmemorando esta fecha en el mismo lugar, hace 50 años. Hermano Mayor, le será extraño, suponemos, cuando mire usted hacia adelante y no encuentre al Señor orante, ¿no? La verdad es que nuestro Jesús de la oración es, también podemos decir, buque insignia también de nuestra identidad, que es nuestro Jesús orando, nuestra mayor devoción, que es el santo rezo hacia nuestro Padre. Y siempre acostumbrado que estamos en la calle, con la vocación de la oración y la Virgen del Rosario, pues este año, con este evento, pues 50 años de la Virgen del Rosario y de hermandad, pues será nuestra titular. Evidentemente, mirar hacia adelante y no ver a nuestro Jesús, y con ese ángel confortador, pues será muy distinto. Mucha ilusión, tanta ilusión, ¿verdad?, en el seno de la hermandad, en todos los hermanos de la hermandad, para vivir con ese broche de oro, como usted nos contaba, para cerrar todo un año lleno de recordatorios, sin ningún tipo de duda, de lo que han sido esos 50 años de la hermandad del Rosario. ¿Algo más que añadir, don Manuel, para que la gente, los alcalareños, los cofrades de Alcalá de Guadaira, pues se acerquen este sábado a disfrutar, a disfrutar de acercarse a la imagen de la Virgen del Rosario y disfrutar de ella en la calle, de nuevo? Pues, en primer lugar, darte la gracia por esta oportunidad. Ayer por la mañana tuvimos una reunión de protocolo con nuestro santísimo alcalde y cuando estaba sentado con mi hermano, estábamos sentados hablando con él, la verdad, se me vino a la cabeza que en realidad lo que estábamos allí era invitando a nuestro pueblo, al pueblo de Alcalá de Guadaira, y de una forma u otra, que el sábado pudiera acompañarnos, bien en la procesión, bien como espectador, porque lo que sí es verdad, lo deseante que Alcalá es una típica, un típico pueblo sevillano y esa forma de estar en la calle, con esa obra de arte, con esa música, y ver a unos devotos con su compostura, pues forma todo un evento que es digno de recordar y que esto, la verdad, hasta, esperemos de los 75 años, sea otra celebración, pero hasta dentro de los 25 años, como mínimo, no volveremos a ver a la Bien de Rosario en su mes de octubre por las calles de nuestra ciudad. Suponemos que hablaría usted con el propio alcalde de los aspectos organizativos, también de la propia salida, en cuanto a la propia coordinación de las fuerzas de seguridad, cortes de tráfico, en fin, para que el transcurrir, evidentemente, vaya a ser perfectamente coordinado, pero también esa propia invitación que usted le hacía al alcalde para que le acompañe, para que acompañe, en nombre de todo el pueblo de Alcalá de Guadaira, pues justamente a la hermandad. Correcto. Pues ya en octubre de 2014 nos presentamos, ante lo que es la corporación, todos los eventos que íbamos a tener por nuestro aniversario. Y ha llegado el mes de octubre al año 2015, y no solo agradecer toda la infraestructura que conlleva nuestra salida, sino los apoyos recibidos y sobre todo que para nosotros, señor alcalde, con su grupo municipal y corporación cuando, la verdad, cuando están acompañándonos, la verdad, que es el pueblo de Alcalá quien está presente. Hermano Mayor, muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira y disfruten mucho, todo lo que puedan, y más el próximo sábado, porque será un día realmente extraordinario como su salida, la salida de la imagen bendita de la Virgen del Rosario. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por contar con esta hermandad. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Como ya nos decía el propio Hermano Mayor, a las seis y media de la tarde saldrá la imagen de la Virgen del Rosario en dirección hasta la residencia de ancianos La Milagrosa. Allí a las siete y cuarenta y cinco a las ocho menos cuarto se iniciará la procesión a esa hora extraordinaria después del rezo del Rosario, esa procesión extraordinaria de la imagen a su paso, en su paso de palio por las calles del centro de Alcalá de Guadaira. Estas serán las calles en su recorrido calle Nuestra Señora del Águila en dirección a Plaza Cervantes, La Plata, Plaza del Paraíso, Pérez Galdós, Gutiérrez de Alba, calle San Sebastián, Plaza de la Almazara, calle Mairena, Plaza del Barrero hasta la Callejuela del Carmen para su entrada aproximadamente sobre la una y media de la madrugada. En su recorrido procesional, como ya les contábamos, se hará una parada especial en la Plaza del Barrero donde será la bendición del azulejo conmemorativo de los 50 años de la Corporación Alcalareña. Dicho acto está previsto aproximadamente sobre las 12 y media de la madrugada. Así que, enhorabuena a todos los hermanos de la Hermandad del Rosario y disfruten mucho del próximo sábado. Alcalá, día a día.